Hablemos ahora del segundo postulado, unificación bajo un solo gobierno mundial. Desde su creación en 1945, los conspirativistas han visto a las Naciones Unidas y a su antecesora la Sociedad de las Naciones como el sueño Illuminati hecho realidad. Un organismo supranacional, capaz de tomar decisiones a las que los países soberanos deben someterse o atenerse a las consecuencias. Los conspirativistas dirán que fueron parte del Plan Illuminati para llegar a donde estamos hoy. Más allá de todo, lo cierto es que el primer postulado de Weishaupt, un nuevo orden mundial bajo un gobierno unificado, está mucho más cerca hoy que 200 años atrás. ¿Y qué hay del tercer objetivo de la orden? Acabar con la religión. Cuando Weishaupt se refería a religión, hablaba de la única religión vigente en su época en Europa, el cristianismo. ¿Y qué es del cristianismo hoy? Gracias al secreto accionar de la orden o por natural evolución del pensamiento racional y humanista, desde la creación de los Illuminati, la Iglesia no ha dejado de perder influencia. La ciencia y la razón han avanzado sobre la fe y hoy la religión ocupa un pequeño espacio en comparación a 200 años atrás. Un espacio cada vez más carcomido por nuevos cultos, efímeros pero dinámicos, que diezman las filas del catolicismo. El aborto, la eutanasia y el divorcio son sólo síntomas visibles de un debilitamiento estructural de la otrora todopoderosa Iglesia Católica Romana. Y finalmente, un nuevo orden mundial. ¿No es esto precisamente lo que propone la globalización? La globalización en sí misma parece un sueño Illuminati hecho realidad. Libre flujo de capitales, libre flujo de información. La sensación de que cada vez somos más dueños de nuestras propias decisiones, pero todo ello, capital, información, servidores, Internet, en realidad manipulado por una sola potencia mundial. ¿Estaremos viviendo en un mundo diseñado por Adam Weishaupt? La pregunta lógica que sigue es, ¿quién lidera hoy la orden de los Illuminati? ¿Quiénes son los sucesores de Weishaupt, si es que existen? Distintos grupos han declarado ser los herederos de la orden de los Illuminati de Baviera. En general, son sectas o grupúsculos que no pueden ser tomados seriamente y que no constituyen amenaza alguna. Es por eso que los conspirativistas apuntan en otra dirección. Los Estados Unidos. Su argumento de cabecera es el discurso del 6 de marzo de 1991, cuando George H. Bush, presidente de los Estados Unidos y exdirector de la CIA, utilizó la frase nuevo orden mundial en forma literal frente al Congreso, tras derrotar a Saddam Hussein en una guerra que hoy se interpreta como un golpe imperial a una potencia petrolera. Lo que está en juego es más que un pequeño país. Es una gran idea, un nuevo orden mundial en el que naciones diversas se unen bajo una causa común para alcanzar los objetivos mundiales de la humanidad. La teoría se contradice por cuanto el gobierno de Estados Unidos es uno de los más conservadores del mundo moderno. Pero, ¿es esto suficiente para descartarla de pleno? ¿No podría ser otra maniobra de ese monstruo de muchas cabezas que alguna vez tomó la forma de la orden de los Illuminati? ¿No está acaso la frase nuevo orden de los siglos, en otras palabras nuevo orden mundial, inscrita en el propio billete de un dólar norteamericano? ¿No fueron acaso Frank Masones buena parte de los padres fundadores y los posteriores hombres públicos norteamericanos en una época en que la Frank Masonería estaba infiltrada por los Illuminati? Hay que hablar a veces de una manera y a veces de otra. De modo que nuestro propósito real resulte siempre impenetrable a los miembros inferiores. El fin justifica los medios. Pensar que el país más poderoso del planeta, manejado por los Illuminati, es sin duda una teoría risible. Pero con una risa que tiene algo de estremecimiento. Porque de ser así, ¿qué nos deparará la orden para los años venideros? Y lo que es peor aún, ¿hasta dónde llega su poder de infiltración? ¿Es la paranoia Illuminati una simple burbuja alimentada por oscurantistas e ignorantes? ¿O nos encaminamos inevitablemente hacia un nuevo orden mundial? ¿Por qué no se ocurrió? ¡Gracias! 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 Perfectamente ejecutado, guerras, revoluciones, movimientos sociales, atentados terroristas, todo tiene una explicación oficial, pero quizás nada sea lo que parece ser. Animémonos a descubrir el increíble mundo de las sociedades secretas. Los Estados Unidos de América, la nación más poderosa de todos los tiempos, un buen amigo para tener y un terrible enemigo para enfrentar. Pero la gran democracia de Occidente guarda un secreto particular. A veces a la primera república amazónica del mundo, construida sobre pactos secretos de sus propios ciudadanos y el mundo entero desconocido. Las sociedades secretas. ¿Quiénes manejan los hijos? La revolución americana, la revolución francesa y las gestas independentistas latinoamericanas fueron todas impulsadas por o simpatizaban con los francmasones. Pero particularmente en el caso de los Estados Unidos, la influencia amazónica no se detuvo cuando alcanzaron su independencia. Sus cófrates participaron del diseño del nuevo país y de su posterior gestión hasta nuestros días. Si eso es bueno o malo, dependerá de qué opine cada uno sobre la francmasonería. Y para eso debemos entender primero de qué se trata la francmasonería. La francmasonería es una hermandad secreta, cuyos orígenes se remontan a los gremios de constructores de la Edad Media. Mazón significa albañil en francés. Nació de la necesidad de estos primitivos constructores de proteger celosamente sus complejos conocimientos a fin de preservar su arte. Pero además, su secretismo contribuía a preservar a sus hermanos de la persecución oficial. Ya que muchos de los ideales mazónicos colisionaban frontalmente con los de la Iglesia de Roma. Pero además, su secretismo contribuía a preservar a sus hermanos de la persecución oficial. Ya que muchos de los ideales mazónicos colisionaban frontalmente con los de la Iglesia de Roma. Con el fin del medievo, la mazonería se reconvirtió en francmasonería o mazones libres y aceptados. Libres por no aceptar esclavos o siervos en sus filas. Y aceptados por aceptar ya no sólo a constructores, sino a cualquier otra persona que jurara fidelidad.